Está duele, depende de la mula que la deseo. Si vos te ofendiste porque te cayó, perdóname, brother, pero no era el hecho, weón, de volver a caer un problema. Que estos dos pelados, que yo les caigo mal, weón, que ahora yo soy el perfecto para ellos, supuestamente. Todos aquí cometen errores. Hernán, par, tengo cantidad de cosas por decir aquí, weón. No, 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 impulsivo nada, weón. Aquí todo el mundo a tratarme mal a mí. ¿Por qué? ¿Por qué quieren buscar show conmigo? Es que ya lo estás viendo, ves, porque yo te dije la pregunta y tú me dijiste a mí, ¿quieres buscar show? Yo no estoy buscando show, estoy conversando contigo como pana, como algo que yo vi que no me gustó. Eso te lo digo, entonces si quieres lo hablamos afuera, como pana. Pues, pero yo lo quería hablar aquí. Es que yo creo que también es malinterpretar las cosas, o sea, como que lo hablamos afuera, entonces está incitando la violencia. También podemos hablar afuera. No, él me lo dijo, escúchame. Podemos hablar, pero es que me interrumpes, me interrumpes el tiempo. Cuando él me lo dijo a mí, es que yo te escucho, pero escúchame todo a mí. Escúchame, escúchame. Cuando él me lo dijo a mí, él no lo dijo con ese sentido. Él me dijo, hablamos afuera, pero yo quería hablarlo aquí con él. Aquí, porque estamos hablando algo de la casa con las mujeres, no es algo de afuera. Cuando él lo dijo con Logan, pues ya se escuchó como que afuera, me entiende, no, ya, ahora sigue. Conmigo no fue lo que digo. Hay que presentar o no, no, hemos presentado. My name is Solimar. Hola, soy de Puerto Rico. Hola, soy de Puerto Rico. Soy de Puerto Rico. A ver qué país. Name, país, edad. Name, país, edad. Solimar, de Puerto Rico, 25 años. Lisbeth, de Puerto Rico, 24. Karina Lineth, Panamá, 23, 24. De Bote. Se le olvidó la edad. Caro, de Bolivia, 29 años. Tú sientes que te buscan para pelear, pero no debe ser así tampoco, vaya, no debe ser. Es que ya, o sea, te entiendo. Te voy a dar un tiempo. Si siento algo que me incomoda, no te lo voy a decir. O sea, un tema que quiera ver contigo, lo que sea, porque estás en esa posición de que ya ha sido bastante atacado y ya sientes que cualquier cosa que se te diga va a ser un ataque. Y a lo mejor lo tomaste así en mi cuarto. Y me disculpo si lo tomaste así en mi parte. Aquí lo pasamos un equipo, ¿sí? Y vos sabes que te apreciamos mucho todos. No tomemos personal, no tomemos ningún punto de vista personal. Yo creo que aquí sí se lo están tomando muy personal muchos, güey. Es el problema. Se siente, se siente, güey. Si esto fuera un show, no me dirán, no me estarán diciendo que es que hemos visto muchas cosas tuyas y nos hemos quedado callados porque usted es un perfecto. ¿Un perfecto por qué? Porque digo las cosas que simplemente no me salen y se las digo a la gente en la cara, ya. Entonces, ese tipo de cosas... Me quiere tirar otro, me quiere tirar otro, me quiere tirar otro, me quiere... Ya, listo. Ok, entonces ese tipo de cosas, cuando estemos fríos, caballeros, sería bueno que lo hablemos, ¿me entiendes? Porque las cosas hay que hablarlas y no hay que dejarlas así a medias. Porque al final nos vamos a terminar separando como grupo y vamos a terminar mandando a todas las cosas, ¿sí? Y personalmente los amo a todos, pero tenemos que empezar a respetarnos. Me pareció mal que Logan te empiece a gritar y tu postura es de quedarte sentado estuvo súper bien, hermano. Y obviamente te entiendo que llega un punto en que uno explota. Somos hombres todos y en algún momento vamos a explotar. Pero tampoco hay que caer en las provocaciones, papi. ¿Tú sentís, caballero, que es algo personal? Bueno, ya te dije, siento personal de Logan, siento personal... ¿De Hernán? De Hernán no, de Hernán simplemente me menos que le darán celos por lo que pasó con Caro. Está defendiendo su amigo, a lo que está defendiendo su amigo nada más. Está bien, sí. Pero con Logan él se molestó porque yo en la reunión con las niñas dije simplemente que pensaran que aquí mucha gente se juntaba por estrategia. Y es mentira. Es mentira. ¿Sabes qué, caballero, te estoy sincero? Te doy mi punto de vista. Creo que el error que tomaste, te digo, mira, sos mi hermano, yo te aprecio muchísimo. Pero creo que hubiera sido más inteligente. O sea, si yo tuviera que haberlo dicho y si lo hubiera dicho, hubiera dicho, siento que hay personas aquí que están por sus seguidores. Pero no hubiera dicho los países y cosas así, ¿me entiendes? Porque ellas sintieron que fue acusación y como... Claro, pero al ser... Claro, pero al ser su chico, al ser su novio o lo que sea, obviamente la va a defender. Aquí nadie es novio. No, yo sé, a lo que le voy sale con ellas. Nadie es novio de nadie, parce. Ya, yo sé, pero papi, papi, si hubieras hecho eso, no se la hubiera tomado contigo esas dos chicas. Porque fue algo de dijiste país y esas dos te saltaron, ¿me entiendes? Si hubieras dicho al aire, hubiera sido, te prometo, hubiera sido algo más inteligente. ¿Qué piensas tú, Fredito? Papi. No, vamos a hablar, papi. No quiero hablar, güey. Claro, tranquilo. Ahorita no es el momento. Hay cositas, creo. Qué bueno que hablaste cuando Emma dijo aquel, porque Emma no sabe ni lo que está diciendo. Por eso, ¿sabes qué? Pero como él anda con ellos, pues ya tú sabes las cosas que le meten en la cabeza allá, ¿verdad? A mí no me, ahí vi una jugada de pizarrón. ¿Qué? Vi una jugada de pizarrón. Madito. Porque, ¿por qué va a decir que ustedes tres están en contra de ella? ¿Sabes por qué? ¿En qué momento? ¿Y por qué? Porque tú crees porque la han comido. La metió mal, la metió mal. Yo puedo decir que tú estás súper linda, súper todo, pero en algún momento vas a reventar con algo que son tus defectos. Porque todos tenemos defectos. Y obviamente esos defectos últimamente han salido demasiado. Es relojido demasiado. Yo vi que ya Logan estaba ahí parado enfrente de él y empecé a ver manotazos. Sí, hay evasión, hay evasión. Y entonces después vi a Hernán Rojo gritando súper fuerte que soy un hombre y bla, bla, bla. Ah, no, porque Hernán fue a separar y entonces él puso así a la mano de Hernán. O sea. Sí, eso fue bien maluco. No, claro, es que ya así tú estás como que enojado y sacar la mano a alguien y tú a reaccionar con mano para atrás. Ya está con un niño, hombre. Yo por eso me quedo sentado, lo más molesto que esté. Papito. Ay, Dios. Qué mierda. Yo no me lo creyero que la casa esté así. Pero entonces vos llegas y pasas y me decís. Me dolió y eso que yo te ayudo con Liz. Y entiendo que te haya dolido porque estábamos discutiendo. Entonces estamos discutiendo, pues no te voy a echar flores. Pero yo siempre voy a agradecer el hecho de que tú hables bien de mí con Liz y eso solamente habla lo bueno que eres tú. Pero el hecho de uno tener que sacar a encargar algo no me parece. Es como, por ejemplo, si tú haces una cosa bien y después vas y le dices, mira, pero es que yo hablé bien de ti. Es que no entiendo por qué tu comentario de yo querer querer quedar bien cuando yo nunca he tenido algo contigo. O sea, yo te he hecho algo. Todo lo que dijiste estuvo correcto. Pero como amigo, lo único que te voy a decir, no te pares. O sea, eso ya es algo más imponente, ¿me entiendes? Bueno, de pronto me equivoqué en eso. No, y te digo, yo comparto tu pensamiento porque lo que dijo Asaf ha estado bien. Y está muy bien lo que dijo porque predisponer a ser una mujer me parece lo más feo. Parece muy malo. Eso parece muy malo, la verdad. A mí, yo también. Yo voy a una casa, voy a la casa de las mujeres. Me gusta una chica y vienen a decir, aquí hay unas doble caras, las que aparentan algo. Huevón, están predisponiendo y diciendo, mis amigas son así por si acaso, ¿me entiendes? Predisponer a la persona y eso no está bien para el primer día. Yo les digo, es que aquí tienen muchos máscaras. Obviamente, quienes se ponen bravos son los que tienen las máscaras y en donde las niñas pasó igual. ¿Quiénes se pusieron bravos? ¿Quiénes? Sus compatriotas. Alessandra. Ah, ese día, sí. Ah, si les cayó el guante no es mi culpa. Entierse. Aquí, ¿quiénes se pusieron bravos? Dos. Dos. Si les cayó el guante, parce, yo no soy así. Yo soy real, adentro y afuera. Y si él no quiere ser mi amigo, ahora en adelante, no sea mi amigo, parce. No me importa, güedón. Amigos, tengo en Colombia, tengo en todo el mundo. Y uno más, uno menos, es lo mismo. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero tener un amigo real, en el que yo 100% pueda confiar. Pero ¿a qué usted? ¿Usted no puede hacer eso? Aquí usted tiene que entrar al reality y soy el mejor amigo de todos. A todos los quiero. Toma, amiguitos. Solo voy por una niña. No, papi, aquí vinimos para conocernos. No, que porque es la del mejor país, me fui con ella. No, porque como esta es la que tiene más rating, me voy con ella. No, papi, dejen fluir las cosas a ver si realmente uno encuentra el amor. Pero así uno va a resultar con el que le toca. Ah, todos están casados, pero no sobró esta. Entonces, ¿qué amor hay acá? Yo no podía conocer a nadie, no sobró a nadie. Sí, ahorita, a menos que me quede con quien sobre, pues no, no se trata de eso. Yo por eso le dije a Pelu, mira, conocí a Liz, me quedó muy bien, pero los veo muy lindos y sentí bonito, yo no me meto ahí. Pero si le dije a Longa y se le dije en frente de todos, me interesa a Alexandra y me va a la madre que esté contigo, yo la quiero conocer y la voy a conocer. Pero se lo dijiste como... Sí, no, como debe ser. Pero vaya. Su madre. Ahora, si la gente acá no sabe hacer su propio show y es un payaso y se la pasa parándose de manos y tirando al piso y no, eso no es llamativo para la gente, pues no me busque a mí para hacer show, papi. O sea, haga su show, ponga la celosa, vuélvala, no sé, haga algo, pero no me busque a mí, ¿para qué a mí? Es que eso es lo que le cae mal de mí, que yo diga las cosas con verdad de mi boca. Por ser realista. No, ya está. Y si yo cometo un error, parce, soy el primero en decirse aquí, parce, perdóname, perdóname con las fuerzas de mi corazón. Yo no me creo perfecto de ni chingas, yo creo que soy más imperfecto que todos ustedes. Pero aquí estoy, todos vinimos acá a encontrar supuestamente el amor y a un reality show. Pero no vinimos a ser perfectos, esto no se llama reality perfecto. ¡Suscríbete al canal!